de nuestro compañero Mercado, que yo creo que hay que contarlo, porque dice la siguiente noticia, Correos amenaza con prisión al cartero que se equivoque con el voto. Atención a esta noticia que es muy llamativa. Tenemos al otro lado de Sky, el señor Mercado, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Cuéntenos exactamente en qué consiste esta noticia, porque si Correos amenaza con prisión al cartero que se equivoque con el voto, ¿es literal o es una metáfora de lo que puede pasar? No, no es metáfora, es la aplicación, la traducción del lenguaje de este mensaje que se ha repartido en delegaciones territoriales de Correos, invocando al presidente, diciendo que hay que cumplir las órdenes que ha dado el presidente. No vamos a consentir ningún fallo, ningún error, caerá el pesto de la ley sobre quien se equivoque. Se aplicarán, esto es textual, medidas disciplinarias y penales, penales de prisión. Porque digamos que yo he estado viendo a ver qué tipo de sanción penal puede haber sobre alguien que, digamos, haga alguna tropelía en materia electoral y aparece hasta tres años, digamos, al que identifique mal al elector o cualquier otro tipo de situación que no puedo imaginar cuál puede ser la gravedad del error de un cartero para que merezca sanción de prisión. Pero además, lo que me parece llamativo no es que anuncien amenazas que son innecesarias, digamos, en una empresa normal y más una empresa pública, suena bastante esclavista. Lo que me llama más la atención es que están hablando así de sanciones para un error, no un cartero, digamos, que se conchaba con alguien para anular votos, para tirarlos al río porque no quiere trabajar, sino que alguien de pronto se ha equivocado en el procedimiento de identificación, de entrega o de cualquier otra cuestión que tenga que hacer en materia de reparto de voto. Entonces, me parece que es una demasía este mensaje, lanzando amenazas a un colectivo que, como a mí me comentaban sus interlocutores, digo, oye, no necesitamos amenazas para cumplir lo que nos toca hacer cuando hay elecciones. Está nuestro ADN y lo hemos hecho siempre, a pesar de que en esas circunstancias les ha tocado la peor situación electoral de su historia. Es decir, ha habido un 90% más de incremento de suscitos de votos, han puesto 2,6 millones de votos, que es mucho más que en cualquier otra elección previa, pero encima con unas temperaturas brutales y en un mes en el que parte de Correos tenía que estar vacacionando. Y usted, don Francisco, ¿no cree que la dirección de Correos quiere, de alguna forma, como el calamar, echar esa tinta sobre los carteros para evitar que se hable del caos que han promocionado, que han provocado ellos por su falta de previsión? Claro. Ellos generan el problema, lo genera el presidente del gobierno, lo genera el presidente de Correos, porque evidentemente, si tú no tienes infraestructura, quizá debes hablar con el presidente. No podemos improvisar en tan pocas semanas toda una operativa para hacer algo que no hemos hecho nunca. Cuando encima hay una sobrecarga de trabajo que no solamente son las 2,6 millones de papeletas que tengan que trasladar, con dos visitas a cada domicilio como mínimo para comprobar si está el titular o no, sino que además tienen que repartir el censo electoral, tienen que repartir la publicidad electoral, que ni siquiera se les ha perdonado esta ocasión, que pueden haber dicho los partidos, oye, como somos muy pudorosos y amantes del ahorro, vamos a prescindir de la publicidad electoral. Bueno, pues, por supuesto, el partido del gobierno no ha renunciado a ello, ha resuelto financiado el Estado y han tenido toda esta sobrecarga. Entonces, evidentemente, el salón donde se ha producido este desajuste lo genera Sánchez y cuando se están amenazando con cifras brutales de que hasta medio millón de españoles podrían no votar a pesar de su deseo de sí votar y de haberlo, digamos, certificado que quieren votar, pues claro, tienen que contratar de prisa corriendo a 20.000 trabajadores para correos, otro coste más innecesario, porque una vez que has cometido el error, tienes que salir de ahí como sea para después devolver la acusación y decir, ¿veis cómo era infundado pensar que iba a haber problemas con el voto por correo? Pero se omite una cosa importante. Voy a hacer un matiz aquí, dice el país, dice, el éxito del voto por correo, dice, desmonta la teoría de la conspiración que aireó el Partido Popular. Es casi un insulto a la inteligencia, ¿no?, con este titular. Sí, bueno, suele hacer el país habitualmente en época de campaña aún más, digamos, que equipar a veces una foto de 1995 a cualquier otra situación, es decir, el país que habla tanto de bulos, etcétera. Bueno, pues en este caso, vamos a ver, más allá de la frase precisa, textual, que dijera Fejo, había una realidad subyacente. Es decir, si funciona mal correos en esta ocasión, porque, digamos, que hubiera habido una cantidad masiva de españoles que no pudieran votar, ¿qué pensaríamos? ¿Que era torpeza de correos? O agudeza de quien ordenó hacer unas elecciones así, contra reloj, en pleno verano, con menos plantilla que nunca, porque aparte tiene que escoger vacaciones en este mes. Se ha visto que se ha hecho mal, porque han tenido que ampliar días, han tenido que, días que no trabajan los trabajadores de correos, han tenido que trabajar, emplear a más. Por tanto, era previsible que hubiera un hurto de votos, he entendido como hurto, no que el gobierno esté pagando a alguien para que no vote, ni que esté destruyendo votos, pero sencillamente, si tú incentivas que no se vote, complicando la vida a la gente que se tiene que ir y que duda entre su derecho y su deber de votar, y su derecho y deber de tomar vacaciones, lo pone muy difícil. Pero quería recordarte una cifra que no es menor. Hoy decía Correos y su, digamos, Paladín, el país, diciendo que es un éxito, porque el 93 tal o el 93 tal va a votar. Bien, queda un 10%. Un 10% son 260.000 habitantes, o votantes que no van a poder ejercer su derecho al voto. Equivale a una ciudad como Vitoria. Me parece que es importante que toda una Vitoria, digamos, no pueda votar porque Correos no ha sabido atender el 100% de los votos solicitados. 260.000 votos pueden cambiar una elección cuando es muy reñida. Es decir, un escaño aquí, un escaño allá, puede significar, digamos, a veces, la diferencia entre que un partido tenga, no sé, un porcentaje más de lo que... Entre 7 y 8 escaños, que es lo que dice el PSOE, que está la diferencia, claro. Claro, claro. Y añadir a esto otra cosa que se nos olvida. Estamos diciendo, bueno, tranquilos, que todo el que ha pedido el voto por correo va a votar. ¿Y el que no lo ha pedido? El que no lo ha pedido porque no es tan celoso de su deber cívico de votar o no ha sabido manejarlo. Es decir, vamos a ver qué abstención tiene estas elecciones, porque una parte será un votante que, ejerciendo su derecho a no votar, pues no, no vota. Pero puede haber mucha gente que dice, mira, yo no sacrifico mis vacaciones, no voy 20 veces a ventanilla para votar, sencillamente prescindo de votar. Entonces, yo creo que no es un buen negocio para la democracia que un gobierno lo ponga más difícil a votar. Ya votar es difícil, es un sacrificio. Y un fin de semana, unas horas, hacer cola para, aunque sea noviembre o septiembre, pero si es julio, tienes que interrumpir tus vacaciones, que tus vacaciones tienen muchas ramificaciones, los hijos, la esposa, es decir, cuadrar eso con decir, y además tengo que haber dejado todo atado para mi voto y que me lo puedan entregar en el domicilio, porque si estoy en Copenhague, pues no me lo van a entregar. Entonces, tienes que haber sido... Son cosas que son importantes, lógicamente. Por eso este señor ha provocado el día 23 las elecciones para, de alguna forma, cuando menos gente se movilizara, mejor. Pues había lo que podía pasar.